Damos la bienvenida al ingeniero Hernán Palacios, él es gerente regional de la ABC de Chukisaca. Ingeniero, un gusto tenerlo en el mañanero, bienvenido. Muchas gracias, Stefi. Muy buenos días a través de su medio a toda la población de la ciudad de Sucre. Es así, mire, estamos nosotros preparándonos para hacer el acto de inicio oficial, el colocado de la piedra fundamental de este gran proyecto de lo que es la doble vía Sucre y Amparais. Un proyecto que está invirtiendo más de 600, hablando en boliviano, 646 millones de bolivianos para reactivar, para ayudar en la reactivación económica. Nuestro presidente creo que está garantizando, está ya iniciando este proyecto con los primeros trabajos de Movimiento de Tierra. Entonces, este es el día de mañana, tenemos el acto de inicio oficial donde va a participar nuestro presidente Arce y pues la invitación para que pueda toda la población acompañar en este gran proyecto para el departamento de Chukisaca en su aniversario. Inicialmente este proyecto era con carpeta asfáltica, pavimento flexible, lo que nosotros le llamamos, justamente nuestro presidente ha instruido para que se cambie a pavimentos rígidos con cemento, como usted decía. Entonces, mire, nosotros de tal manera que se pueda usar este proyecto, nuestro cemento, que se pueda utilizar el material que tenemos como los agregados, se ha aprobado para que pueda ser ejecutado de esta forma. Estamos hablando de una carpeta de 20 centímetros de espesor de capa de rodadura en una longitud, como decía, de 25 kilómetros. Mire, en el área urbana tenemos seis casiles, son tres de ida y tres de vuelta. Y obviamente en el área rural ya son cuatro casiles, dos de ida, dos de vuelta. Entonces, se cuenta con una jardinera central en el área urbana, con aceras amplias a ambos lados de cuatro metros. Tiene también, bueno, las puentes pasarelas para los peatones, son las poblaciones que tiene entre Sucre y Yamparay. Estamos hablando de coches, tacos, un viaducto al ingreso del aeropuerto. Entonces, tiene también obras de arte modernas, podríamos decirle. Entonces, es una doble vía, creo que, moderna y al nivel de los proyectos actuales y modernizados, ¿no?, con todas las normas que corresponden. Y, bueno, creo que la parte técnica se ha revisado por parte de la supervisión y lo que el ABC va a hacer es, pues, controlar, garantizar los plazos, los plazos que, por cierto, es de 1080 días y está justamente llegando meses antes del Bicentenario. Entonces, nosotros vamos a garantizar, a cuidar este plazo para que concluyamos y podamos entregar también en el Bicentenario este proyecto ya concluido. Perfecto. Entonces, es el trabajo que se viene realizando. Son grandes noticias y ya el día de mañana en grande se va a oficializar esto, ingeniero. Así es. Bueno, pues, valga la redundancia. Queremos hacer la invitación a toda la población de la ciudad de Sucre. puedan acompañar en este inicio de obras de este megaproyecto para el departamento que se va a realizar en el sector de coches, ¿no? Perfecto. Entonces, ingeniero Hernán Palacios, gerente del ABC, le agradecemos mucho por habernos acompañado y esperemos, esperemos recibirlo siempre con este tipo de noticias que realmente dan gusto compartir porque estamos hablando también de un progreso para nuestro departamento. Así es. Muchas gracias y, bueno, pues, muy buenos días a todos.